El riesgo de empezar, el instante, esta situación se pasa, obvio que el cambio, mi broma y mi parecer, el riesgo de todo lo que me hizo mal. El riesgo de empezar, el instante, esta situación se pasa, obvio que el cambio, mi broma y mi parecer, el riesgo de todo lo que me hizo mal, buscando nuevos horizontes. ¿Han de encontrar? ¿Los corpos? ¿Han de encontrar? ¿Los corpos? 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 Gracias por ver el video.